Hola amiguitos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a nuestro canal Uncomo Kids. En el vídeo de hoy vamos a aprender a hacer un muñeco de nieve con plastilina Play-Doo. Mirad, para hacer este muñeco de nieve vamos a necesitar estos colores. Principalmente vamos a necesitar el color blanco y después para complementarlo utilizaremos el negro, el naranja y el lila. Bien, vamos a empezar haciendo el cuerpo del muñeco de nieve. Vamos a crear dos bolas, yo ya las tengo medio hechas. Una será más grande para hacer el cuerpo del muñeco de nieve y la otra más pequeña para hacerle la cabeza. Así que cuando tengamos las dos bolas hechas lo que vamos a hacer es unirlas, pondremos una encima de la otra. De esta manera. Perfecto. Cuando ya las tengamos unidas vamos a continuar haciendo el resto de los detalles. Cogeremos el color negro y vamos a hacerle los ojos. Pondremos aquí una bolita. Y en este lado otra. Ya tenemos los ojos. Ahora vamos a continuar haciendo la nariz. Cogeremos el color naranja y haremos como si fuese una zanahoria. Perfecto. Podemos también marcarla si queremos. Como si fuese una zanahoria de verdad. Y la vamos a poner aquí. Ya tenemos puesta la nariz. Ahora vamos a continuar haciendo la boca. Para hacer la boca vamos a hacer bolitas muy pequeñitas de color negro. Y haremos unas cuantas. Porque esto nos servirá para ir haciendo toda la sonrisa. Perfecto. Una vez lo tengamos vamos a ir cogiendo una por una y las iremos enganchando aquí. Así. ¡Guau! Mirad que sonrisa. Así parece que la boca está hecha con piedras. Venga vamos a continuar. Ahora vamos a hacerle los botones del cuerpo. Yo voy a coger este color de aquí. Este lila. Pero vosotros podéis coger el que más os guste. Y vamos a hacer lo mismo. Unas bolitas. Yo creo que con cuatro tenemos suficiente. Y las iremos enganchando aquí. Perfecto. Ya tenemos las cuatro. Ya por último, si queréis, podemos hacerle un sombrero a nuestro muñeco de nieve. Vamos a utilizar play-doh de color negro. Cortaremos la base del sombrero. Y con el resto. Haremos el resto del sombrero. Y con el resto. Haremos el resto del sombrero. Lo juntamos todo. Y lo ponemos encima de la cabeza. ¡Guau! Mirad. Ahora ya solo nos faltan los brazos. Lo cortaremos por la mitad. Y los engancharemos al cuerpo. Uno por aquí. Y el otro al otro lado. ¡Genial! Ya hemos terminado nuestro muñeco de nieve. Bueno, amiguitos. ¿Qué os parece este vídeo? ¿Os ha gustado? Si os ha gustado el vídeo, dadle un me gusta. Compartidlo con quien vosotros queráis. Y suscribíos a nuestro canal, Aún Como Kids. Que seguiremos haciendo vídeos súper divertidos como este para todos vosotros. Un besito enorme. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!